Él pasó con otra, yo lo vi pasar. Siempre dulce el viento y el camino en paz. Y estos ojos míseros le vieron pasar. Él va amando a otra, por la tierra en flor. Ha abierto el espino, pasa una canción. Él va amando a otra, por la tierra en flor. Él besó a la otra a orillas del mar. Resbaló en las olas la luna de azar. Y no untó mi sangre la extensión del mar. Él irá con otra, por la eternidad. Habrá cielos dulces, Dios quiere callar. Él irá con otra, por la eternidad. Balada de Gabriela Mistral ¡Gracias! 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 ¡Gracias!